Vale, chavales, ya está claro que tengo... ¡Hostia, otra vez! Sí, tú apúntale así en plan... ¡Mira, soy malota! ¡Que eres malota, eh, Gil! ¡Eres una chica mala! ¡Tan mala que te folla en vida, hija mía! ¡Madre mía, no! ¡El puto Nemesis! ¡Es que está de que le puedo esquivar o algo, eh! No, no, porque a mí es que me folla enseguida. Ahora tenemos el pep por la noche. ¡Dale, corre, corre, hija mía, corre! ¡Te falta coño para correr! ¡Hostia! ¡Poca alma! ¡Que poca alma! ¡Parece que no quieras vivir! Ahora está ahí, Nemesis, ya verás. ¡Dale, corre, hija mía, corre! ¡Corre que... Ahora tenemos que ir ahora, a ver... Gasolinera... ¡Eh, mira, perdón! ¡Eh, no! No, no, ya nada más por aquí, ¿no? ¡Carrito! No sé si se habrá que ir aquí. ¿Por dónde? ¡Oye, coño! ¡Hale ya! Creo que había que ir al ayuntamiento, pero no sé dónde está la entrada al ayuntamiento. Sé que es un sitio grande. ¡Ah, vale, vale, vale! Aquí, aquí. ¡Wiii! Aquí hay que colocar las gemas. Pero, claro, hay que buscar un sitio donde pillar las gemas. Vale, por ahí ir. ¡Vale, corre, Valentín! Vale, ya está claro, ya está claro. Las gemas esas se colocan ahí. ¡Coño! Y de paso, cogemos algún spray más. Si tenemos... Creo que tenemos dos o tres sprites. Dos. Uno. Ah, bueno, no tengo ninguno. Vale. Vale, lo que podemos hacer es dejar la pólvora. Y vamos a equiparnos las gemas. ¡No! A ver, a ver, a ver. ¡Otia! ¡Oña, verga! ¡Otia! ¡Hija! ¡No te estás quieto ya! ¡Por favor! Vamos a ver. Eh... Tú no. Aquí. Gema. Ya está. ¡Hostia! ¡Tan difícil era! Pues sí, era difícil. ¿Qué pasa? A mí el cerebro no me llega para más. ¡Joder, nano! ¡De verdad! Lo de este ser ya es... Ya es un poco... Insufrible. ¡Vale! Sí, venga, va. Tiramos un poquito más para allá. ¡No, no, 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 no! Corre, mi sana Juana, corre. ¡Madre mía! ¡Qué pesadilla de Idemesis! ¡Uf! Me está poniendo ya un poquito a parir, eh. Vale, corre, corre. ¡Joder, Hacho! ¡Qué listo soy! ¡Joder, Gil! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Victoria para Gil! ¡Toma ya, hijo de puta! ¡Uh! Sí, no me lo engañé, Ana. ¡Joder! Vamos a darnos prisa que esto revive, seguro. Una. Falta ahí una más. Mecanismo tal cual y pa' cual. Ya está. ¡De puta madre! ¡Cómeme las horas, hijo de puta! Curioso, ¿cómo abres un ayuntamiento con gemas de un reloj? Bueno, vamos a ello. Bueno, creo que no tenemos mapa de aquí, claro. Ah, pues un poquito de mapa sí que hay. Eh... No sé si por aquí... O por dónde, digo. No, si por aquí mismo. Vale, no sé a dónde es. Seguro que es un zombie. Así en plan romántico. Dos caminos, como siempre. ¡Dos putos caminos! Vamos a ir para allá. ¡Eh, espera, espera, espera! Aquí hay papeles, seguro que es un mapa o algo. Hago los expuestos... Los expuestos... Que sí, que sí. Ah, aquí están mapa. Ah, pues no. Pues qué mierda. Mira, la gasolinera. La famosa gasolinera. De Raccoon City. ¡Mmm, Raccoon City! Está bajada. Yo sé cómo abrirla. ¡Me cago en mierda! No vale, tío. Eso es trampa. ¡Hostia! Quiero... Esto es un DeLorean, tío. Quiero comprarme un DeLorean. Para viajar años atrás. Esto es afinada. Pues nada, vamos por otro camino. ¡Cago en la puta, tío! Ya que lo sabía, digo. No puede ser tan bonito. Pues no, no era tan bonito. No me lo pintan. Cuando las trufas de Sabrina tenían más poder que alianza popular. Pues ponía gofalotes con la boni con mi ambidia taroca. Bueno, ya. ¡Hostia! ¡Zombi que se arrastra! ¡Hostia! Y se apunto así de desgastro, tío. Estos jodos están pegaditos a mí. ¡Joder, macho! Le ha costado morirse, eh. ¡Vamos a ver! ¿Os morís o qué? Mira, allí se están dando un festín que te cagas, tío. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Muere! Vale. ¿Te mueres o qué? Gracias. Vale. Vale. Me voy a pasar de ti porque ya he gastado la munición que tenía que haber gastado en ti y la he gastado pegándole... ¡Qué sé yo! ¡A los pósters de la pared! Me he gastado ya sin munición de bichas de esta. Me he gastado una puta. ¿Este qué es? Loneslade Jar. Muy bien. ¿Esto? Estación de tu puta madre. ¡Qué bien! Vamos a hacernos una hierba mixta. Aunque Nemesis ya está frito por el momento. ¡Mierda! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Soy... Es que decirte lo que soy porque te enamoras. Joder. ¡Qué idiota! ¡Venga, perro! ¡Aprovecha! ¡Bien, Jill! ¡La has acertado! ¡Muy bien! ¡Muy bien, cariño! ¡Muy bien! A ver... A ver si el cartucho es de escopeta. ¡Madre que la parió, tío! ¡Puntería, puntería! ¡Tan dentro del alma mía! ¡Ah! ¡Esto es el trolebus ya! ¡Menos mal! ¡Hemos llegado al trolebus! ¿Por aquí? ¿Verdad? Se ha cerrado desde el otro lado. ¡Ah, vale! Hay que seguir parlando. ¿Será este de aquí, digo yo? ¡Sí! ¡Ahora sí me gusta! Memorandum de... Memorandum a mí me trae el memorandum al timer. Algunas de las piezas no funcionan. ¡Oh! El cable, el fusible, la mezcla... Pues mira, yo en un momento tengo un cable. Lo podemos cambiar, ¿vale? Luego ya busquemos las otras piezas, donde sea. Tú eres una de las piezas de la rescate, ¿verdad? Yo solo fui a tu compañera, Carlos. ¿Cómo se ha conseguido una chica como tú lograr que sobrevivir? Qué gracioso, ¿no? No soy una cibia ordinaria. Soy un miembro de Starz. ¿Starz? Este es ruso, por lo menos. ¡Oh! ¿Qué le ha pasado a tu compañero? ¿Quién eres? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar? ¿Mijail? ¿Se me va? Oh, esto parece mal. ¡Ah, están llegando! ¡Está listo! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Está juntos! ¡Calma! ¡Estás segura ahora! ¡Pobre! ¡Todo va a estar bien! ¿Qué? ¿Se raya a veces y pone ahí audio porque sí? Creo que este era Mijail y el que hemos visto es Nicolai. Y este es Carlos. ¿Pero decidiste ayudarnos? Parece que somos los únicos que sobrevivimos. Deberíamos trabajar juntos. No, no podemos confiarle a ella. ¿Por qué? Pero, Sgt, necesitamos su ayuda. ¡Nos unidades están bajo a ti, yo y a Mijail! ¡Eso es! ¡Y Mijail se suena mal! Si no nos cooperamos, no nos vamos a salir de esta misión. ¡Piense, piense! ¡Bien! ¡Bien! ¡Entonces vamos a pasar nuestro plan! ¡Ay! ¡Vamos a ir a la zona del octalón, que es la zona de la estrada, para el chupón de extracción. Una vez que nos llegamos a la etapa, el chupón se vuelve y nos va a salir. ¡Bien! ¡Eso es mucho hielo que cubra! ¡No creo que podemos hacerlo de paso! El problema principal es que la zona de la estrada se cortó por el fuego. ¡Todo, no tenemos a la opción de usar este cable car para navegarse en la nave. Fortunadamente, también podemos usarla como un hielo de movilidad para nos llevar a través de las peores de los peores. Eso funciona para mí. Buen plan, señor. Ok, gente. ¡Vamos a movilidad! Bien, la llave inglesa. Esto es muy necesario porque esta es la pieza que vamos a necesitar para abrir la gasolinera. Parece que el trolebus está bien. Tenemos que repararlo. Las piezas que habéis visto nos faltan fusibles y el aceite. Seguramente el aceite esté en la gasolinera y el fusible más de lo mismo. Bueno, quién sabe. Así que vamos a ello. Compañero, no vamos a gastar munición en ti. No vale la pena. ¡Hasta luego, cocodrilo! En fin. Ahora sí que tenemos que ir a darlo todo a la gas station. Espera, me he rayado. Sí, por aquí. Joder. Ahí sigue dando que él se... ¡Hostia! ¡Pero si éste estaba muerto, tío! ¡Hostia puta! ¡Me cago en la leche! Ese pasamos porque él estaba comiendo. No vamos a molestar el baquete, ¿no? En fin. Ahora sí, por aquí. Y ahí estamos, de nuevo con nuestro amigo, el de Lorean. Ahí está. ¡Mira el de Lorean! ¡Qué bonito el de Lorean, coño! Vale, y ahora... Aquí... ¡Joder, Jiri, hija mía! Muy bien. Vamos a ello. Por cierto, llevo dos objetos más. Me acabo de fijar. Antes tenía el inventario lleno con la cartuchera esta. Bueno, a ver... Aquí... No me sé por... ¡Uf! ¿Qué pasa, Charlie? ¡Hey! ¡Los zombis están sincronizados! ¡Lo sé! ¿Qué? ¡Puedo escucharlos! ¿Qué está pasando? Pues no tengo idea, también. Pero seguro que lo que buscamos no está aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Están llegando! Deberían que nos desnifaran. ¡Saben que estamos aquí! ¡Hey! ¡Cállate! ¿Alguien objecimiento para que estén jugando hero esta vez? ¿Qué estás haciendo? ¡Carlos! ¡Está loco! ¡Está grillado! ¡Ey, Kike! ¡No estoy! ¡No estoy! Vale, cogemos Sprite, sí, por favor. ¿Y aquí qué hay? No nos dicen que mantienen temperatura del aceite. ¿Deseas utilizar el cierre electrónico? Sí. A, B, C, B, A, D. Ya está, ¿no? ¿Está bien? ¿Tiene que activarlos todos? Ah, vale. Solo hay que hacer que se quede uno encendido. Vale, ya hay que hacer que se quede encendido el D. ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Yeeh! ¡Caballo! ¡Aceite industrial! Vale, eh... A buenas horas, mangas verdes. Así de repente llegó el bell. Vale, Gilita. No, no, no te pares. Tú corre, hija mía. Tú corre. Qué desastre. Joder, qué desastre. Joder, qué desastre. ¡Eh! ¡Carlos! ¡Carly! ¡No! No puede ser. ¡No! No puede ser. ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Esta cosa de heroína es más difícil de tener en la luz! Será vacilón. ¿Pero queréis correr que hay una gasolinera en llamas? ¡Corre, corre! ¡No! ¡Andalorian, no! ¡Hum! ¡Y todo! ¡Y pom! ¡Y voló! ¡Y me hizo volar! ¡Y yo volé de él! ¡No! 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 Y ahora no sé qué tengo que hacer. Creo que es... Me quedaba una puerta, desde luego, por encender. O sea, por abrir, que supongo que será lo mejor... ¿Ves? Se ha abierto sola. El alcalde, el regidor de deporte, el de fiestas... El gordo, ese es el regidor de las comidas populares. Vale, ya está. Ya me he comido popular este año. ¿Y eso qué es? ¿Qué pasa? Se trata de Michael Warren, el alcalde de Raccoon. ¿Hay un interruptor? ¿Lo quieres pulsar? Sí, ¿por qué no? ¿Tiene algo en la mano? ¿El libro de bronce? Sí, ¿por qué no? Vale, y ahora, si no recuerdo mal, tenemos que hacer paso atrás. Pero de momento lo vamos a dejar, yo creo que por aquí. Ya este... No sé cuánto llevo grabando, pero... Voy a... Voy a dejarlo. Así que lo partiré en las partes que haga falta. Dos, tres, siete, quince, veinte... Son millones. Ya, aquí hay un punto de guardado que nos va a ir de puta madre. Y aquí lo vamos a dejar de momento. Muy bien, Jill. Lo que no sé es que voy a dejar ahora en el inventario. Ah, esto. Lo dejamos por aquí. Para dar el tampón de tinta. Ay, la hostia. Y nada, chavales. Ya guardando con Jill en esta trepidante aventura de Resident Evil 3. Que, uff, había un momento que me he puesto nervioso con el puto Nemesis. Y al final, a base de hostias, todo se soluciona. ¿Quién dice que la violencia no arregla los problemas? Zona comercial. Muy bien, chavales. Pues nada, esto ha sido todo esta vez. Hasta aquí estos episodios o este episodio de Resident Evil 3. Espero que os esté gustando. Yo estoy, la verdad, reviviendo de buena gana, ¿no? Todo lo que es este videojuego. Y nada, como siempre, es un placer traeros estos clásicos. Nos vemos pronto en Stewie Games. Cuidaros y hasta pronto.